Hola Norman, hola Norman, cuantas glorias era luna del noble trante Donde gozó su planta María, cual de patina en tu alegría Los almas puras que forman los seres Es la normal, rico temblo de saber y de virtud Donde reina la alegría, se enluta la juventud El porvenir se esclarece con los rayos de este sol Prometiendo ricos, frutos, de grandeza y esplendor Hola Norman, hola Norman, cuantas glorias era luna del noble trante Donde gozó su planta María, cual de patina en tu alegría Los almas puras que forman los seres Es la normal, rico temblo de saber y de virtud Donde reina la alegría, se enluta la juventud El porvenir se esclarece con los rayos de este sol Prometiendo ricos, frutos, de grandeza y esplendor